¿Qué es Donald Trump? ¿Qué es Donald Trump? Donald Trump es una verdad, o sea, sí, efectivamente hay un grave problema con los cárteles, Peña Nieto no ha hecho absolutamente nada, los últimos gobiernos, el del delincuente Calderón y el del delincuente Peña Nieto, no han hecho absolutamente nada. Así es que lo que suelta Donald Trump en la cadena Fox el día de ayer en la entrevista es verdaderamente, cuando menos, muy, muy preocupante. Dijo que Peña Nieto tiene mucha voluntad de obtener ayuda en relación a este tema. Peña Nieto tiene mucha voluntad de obtener ayuda en relación al tema del narcotráfico y la ayuda, obviamente, de Estados Unidos. Le preguntaron directamente sobre si amenazó a Peña Nieto con enviar tropas y Donald Trump se le dio la pregunta como pudo. Pero esta declaración de que Peña Nieto tiene voluntad de recibir ayuda por parte de los Estados Unidos viene a confirmar lo que se difundió en relación a la conversación que tuvieron. Esto de que Donald Trump había dicho que iba a enviar tropas de Estados Unidos a México. Así es que si en ese momento Peña Nieto no lo negó o Peña Nieto no le dijo, hey, cuidado, porque eso es otra cosa. Y si por el contrario dijo que habría una posibilidad, que tendría que pensarlo, pues eso habla de que haya tenido buena voluntad de recibir ayuda de Estados Unidos en relación a ese tema. Y esa voluntad, pues yo creo que Donald Trump la traduce efectivamente en lo que le habría dicho a Peña Nieto en el envío de tropas, porque la otra buena voluntad de recibir ayuda en dinero, etc., pues la han hecho. La verdad es todo esto un juego porque quienes menos quieren que se acabe con el tema es efectivamente los Estados Unidos. Ellos son a quienes más les conviene que siga habiendo drogas, cárteles, narcotráfico, violencia. También para calmar un poco la ansiedad que tienen sus consumidores en Estados Unidos, pero por otro lado para ganar mucho dinero y seguir sembrando terror en México, que lo único que ha provocado es este distanciamiento entre la sociedad. Así es que esto de la buena voluntad de recibir ayuda de Donald Trump, Peña Nieto, se traduce al envío de tropas. Yo creo que para ayudarles, no contra los cárteles, sino contra la intimidación a la población y el seguir militarizando ahora con tropas extranjeras nuestro país. Es un tema muy serio, muy serio. Escuchen por favor las declaraciones que ha hecho en relación con este tema el general Gallardo, que habla sobre las implicaciones que tiene. El simple hecho de que Donald Trump lo haya insinuado esta vulneración a nuestra soberanía y Peña Nieto muy voluntarioso con que así sea.